Tiempo de saludar a nuestro compañero y amigo Jorge el Diablo Becerril, quien ya se encuentra en el foro de Alex Remo. Bienvenido, Diablo. Bueno, gracias. Qué gusto saludarte, querida Net. Hola, Diablo. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Viajaba en su bicicleta. Lamentablemente sucedió una desgracia. Se hizo presente la muerte en la zona poniente de la Ciudad de México y la alcaldía de Coquimalpa. Llegamos cámaras y micrófonos y esto fue lo que observe Daniel Turiel. ¡Vamos a verlo! Un ciclista no logró regresar a casa después de un día de trabajo al circular por una avenida de bajada en la zona de Coquimalpa. Ahí agarró velocidad, perdió el control y se cayó sobre el pavimento, donde encontró la muerte. Fueron automovilistas quienes se detuvieron para ayudar al hombre de 57 años de edad, pero al verlo inconsciente, rápidamente acudieron a pedir apoyo a elementos policíacos que están muy cerca de esa zona. Al lugar acudió una ambulancia, sin embargo, la víctima ya había muerto debido a ese fuerte golpe que recibió en la cabeza. Fue que impactó con la banqueta y se dio la muerte. Claro. Aparecer, no sé, perito, pero... Sí, es cierto, ahí se ve la... Un daño ahí, probablemente fue el golpe con la banqueta, no sabemos. Estamos indicios de que hubiera un indigno, un espíritu, un espíritu... Al pelear un médico, lo golpea. Bien, 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 bien. Bien, bien. La zona fue acordonada cerca de las 9.30 de la noche y tras las indagatorias realizaron el levantamiento del cuerpo en presencia de sus familiares. La Fiscalía revisa las cámaras de videovigilancia de la zona para saber cómo sucedieron los hechos y si existe algún responsable. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Al Extrema. Queridos amigos, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en la capital hay más de 2.300.000 ciclistas, una comunidad que crece a pasos agigantados que desafortunadamente se exponen a este tipo de accidentes a diario. Lamentablemente este hombre perdió la vida. Que descanse en paz. Hay que tener, pues obviamente, esa cultura vial para cederles el paso a los ciclistas, que esa parte... De los dos lados, Diablo, ¿eh? Sí, claro. Hay responsabilidades de los dos lados. Claro. Es un vehículo súper divertido, que no contamina muy ágil, pero sí, bueno, también hay algunos chicos que andan en sentido contrario, pero bueno, si cabe la prudencia entre ambas partes, motociclistas, automovilistas, esto no va a pasar. Así es. Te mando un fuerte abrazo. Es correcto. Gracias. 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 Gracias.